La criatura se oculta. Estaré preluciérnaga, estará esperando, planificando su próximo movimiento. Debo estar atento al menor indicio de ataque. Voy a encontrar las torres de vigila. Voy a seguir desactivando explosivos de la milicia. Hay uno colocado justo al lado del jardín botánico. Van a atacarle con todo lo que tienen, señor. ¡No os preocupéis, no nos cogerá! ¡Veo a Batman! ¡Machacando! ¡Drom caído! El tipo de alta ha alcanzado a un dron. ¡No importa! ¡Al final caerá! Tendré conexión enseguida, señor. Encontrará poca resistencia, Amobroos. ¡Aquí está! ¡Atacad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Impacto! ¡Sí! ¡Ojetivo alta, catador! ¡Positivo explotará si se marcha! ¡El distante aguanta! ¡Tron a posición de planqueo! ¡El dron caído! ¡Daños en el mamba! ¡He perdido un dron! ¡Estoy en saco! ¡Fuego enemigo! ¡El dron mantiene la posición! ¡Dron dañado! ¡Dron desconectado! ¡Varios drones desactivados! ¿Qué ha sido eso? ¡El enemigo ahora puede realizar ataques simultáneos! ¡Piensa rápido! ¡Le hemos dado! ¡Daños en el brindaje del mamba! ¡No pasa nada! ¡La carga explosiva está al descubierto! ¡Puedo iniciar una explosión controlada con el cabastante! ¡Cash! ¡He acabado con los drones del caballero de Arca! ¡Tus hombres pueden reanudar las patrullas en mi agán y armón! ¡Magnífico! ¡Batman! ¡Gracias! ¡Está destruida! ¡Aprendo un poco más de ti con cada combate! ¡Cuando nos encontremos no te quedarán trucos!